Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Calderico. Es un tempranillo de crianza elaborado en Consuela, en la provincia de Toledo, por Bodegas Castillo de Consuela. Amparada en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Y presenta un color rojo picota oscuro, capa alta, ribete granate, reflejo rubis, muy bonito de color. La clase olfativa con nariz de intensidad media, media, media alta, con carácter de fruta roja, albendrinas, guindas en licor, crema de casis, con un toque especial muy agradable, la pimienta rosa está pegada por medio, la tortilla, incluso algún recuerdo a canela y a té rojo. A ver qué tal en boca. Delicioso. Tiene un vaso de boca fresco, está todo a terce pelado, peso, medio, delino persistente, nada desagradable, muy equilibrado el alcohol y la acidez y un poco justo largo frutal. Es un vino de estos que cuando tienes que usar un vino para varios consumos de pescado, entrantes, carne, pues es ideal. El tapeo, el chateo, con palabras castizas y tradicionales, deberían ir al lado de este vino. Y el servidor recomienda servirlo unos 16 grados en copa amplia, de que está fino, por favor. Y pienso que el maridaje perfecto sería, por ejemplo, unos quesos de media curación, las carnes rojas, el pescado azul, la parrilla, pero que tiene un amplio espectro, puesto que tiene mucha fruta y una tradicidad muy agradable, y el alcohol y la acidez están tan equilibrados que hacen bien al pescado y a la carne. Principalmente, yo lo casaría siempre que pudiera con una carne roja asada. Por ejemplo, una chuletita de cordero, manchego y amén. Disfrútese siempre que se pueda, de buen humor y buena compañía. Salud y mucha marcha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.